Hoy vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí y vamos a hallar todas sus soluciones, tanto reales como imaginarias. ¿Cómo vamos a hacer para resolver dicha ecuación? Pues bien, el primer paso que vamos a dar y el más sencillo es ver que podemos extraer una x como factor común. Nos quedará que si extraemos una x de factor común tendremos x por x al cubo más 1 igual a 0. Una vez que hemos hecho este paso podemos observar que tenemos una multiplicación de dos términos igualada a 0. Es decir, o bien el primer término que es x igual a 0 o bien el segundo término que es x al cubo más 1 será igual a 0. De aquí ya podemos ver que x igual a 0 nos ha quedado como una solución. Además es una solución obvia, ya que si sustituimos en nuestra igualdad la x por 1 es 0, obviamente 0 más 0 será igual a 0. Y la igualdad se cumple. Por lo tanto vamos a ponerle ya por aquí que la primera solución de esta ecuación es x igual a 0. ¿Cómo vamos a hallar las demás soluciones de la ecuación? Muy bien, las demás soluciones de la ecuación saldrán de esta ecuación que nos ha quedado aquí. x al cubo más 1 igual a 0. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Pues lo vamos a hacer con una diferencia de cubos. Te preguntarás, ¿cómo vamos a hacer una diferencia de cubos si aquí tenemos una suma y ni siquiera tenemos dos números al cubo? Pues vale, lo que vamos a hacer es reescribir x al cubo más 1. x al cubo más 1 es lo mismo que x al cubo menos menos 1 al cubo. Si nos fijamos, menos 1 al cubo es igual a menos 1. Y aquí tenemos x al cubo menos menos 1, lo cual es x al cubo más 1. Por lo tanto, estas dos cosas son lo mismo. Con este simple cambio, habríamos hallado una diferencia de dos números al cubo. Todo esto igual a 0, como ponía en la ecuación. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que hemos conseguido tener una diferencia de dos números al cubo? Pues vamos a aplicar una fórmula la cual nos dice que, la vamos a poner por aquí abajo, si tenemos un número a al cubo menos otro número b al cubo, esto es igual a a menos b por a cuadrado más a por b más b al cuadrado. ¿Vale? Vamos a aplicar esta fórmula de la diferencia de cubos en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, la a es x al cubo y la b es el menos 1. Por lo tanto, esto nos quedará como a, que es x, la a es x, perdón, y la b es menos 1. Entonces nos quedará a, que es x, menos b, que es menos 1. x menos menos 1 lo vamos a poner directamente, que es x más 1 por a al cuadrado, es decir, x al cuadrado más a por b, x por menos 1 es menos x, más b al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es más 1. Todo esto igual a 0. ¿Vale? Con esta fórmula nos ha quedado que x al cubo más 1, que era igual a x al cubo menos menos 1 al cubo, a su vez es igual a esta descomposición o factorización que hemos hecho aquí, quedándonos que tendremos que resolver esto. Al igual que antes, tenemos una multiplicación de dos términos igualada a 0. Entonces, o bien el primer término, que es x más 1, es igual a 0, o bien el segundo término, x cuadrado menos x más 1, es igual a 0. De aquí obtenemos otra solución, la cual es x igual a menos 1. La vamos a poner ya por aquí, que la segunda solución es x2 igual a menos 1. ¿Y de dónde vamos a sacar las dos soluciones que nos faltan? Pues, de esta ecuación de segundo grado. ¿Vale? Vamos a borrar y la ponemos por aquí. Vamos a hallar las dos soluciones que nos faltan. Bueno, para ello vamos a resolver esta ecuación de segundo grado con la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Nos quedará que la x es igual a menos b, en este caso b es menos 1, por tanto, 1 más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que es 1, ponemos 1 directamente, menos 4 por a por c, que es por 1 y por 1. Todo ello dividido 2 por 1. Esto nos quedará como 1 más menos la raíz de 1 menos 4 es menos 3, dividido 2 por 1, que es 2. Es decir, 1 más menos, ahora menos 3 dentro de la raíz, ya podemos ver que las soluciones que nos quedan no serán soluciones reales, más bien serán soluciones complejas, ya que tenemos una raíz negativa. ¿A qué es igual la raíz de menos 3? Pues la raíz de menos 3 es igual a la raíz, vamos a ponerlo todo, de menos 1 por 3, dividido 2. Esto es 1 más menos, ahora separamos la raíz en 2 y nos queda raíz de menos 1 por raíz de 3 positiva. Todo ello entre 2, raíz de menos 1, sabemos que es igual a la unidad imaginaria y, por lo que de aquí tenemos, que nos queda 1 más menos y por la raíz de 3 dividido entre 2. Y ya de aquí hemos obtenido las dos soluciones que nos faltaban, las cuales las vamos a poner por aquí arriba, que son x3 igual a 1 más raíz de 3 por y dividido entre 2, la tercera solución y la cuarta solución. Y con esto habríamos hallado todas las soluciones, que en este caso nos han dado 4 soluciones, tanto reales como complejas, de la ecuación x elevado a 4 más x igual a 0. Y ya habríamos terminado de resolverla.